¿Qué tal mi mostacho? Me dijeron que querían ver qué tanto suena Si quitábamos Esta parte del escape Y pues es lo que vamos a hacer hoy A ver, vamos a dejar la GoPro aquí así Y ver si Lo podemos quitar acá Vean cómo queda Está todo negro esto Vean Tiene aceite Pero bueno, ya le quitamos esto Y ven cómo se ve por dentro Entonces pues Me voy a poner todo y Vamos a dar una vuelta a ver qué tal se escucha, ¿vale? Hola, hola amiguitos Pinche de roquillo Escuchen eso Suena perrísimo, ¿eh? O sea, suena súper duro Y Miren este güey ¿Cómo se lo pasó de huevos? Y puede ser que no me crean Pero Se siente como con más torquecito Y ya escuchen las explosiones que tiene Pa, 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 pa Cuando se prendió la primera Ahí está Y ya escuchen las explosiones que tiene Vamos por acá Vamos por acá Seguimos esperando Mita madre A ver Gracias por atenderme, ¿eh? Gracias ¿Qué pedo con ese tráfico, eh? Hola, buenas ¿Me puedes hacer un litro de Magna? Tenía un tema Que decirles, pero Se me fue el pedo ¿Qué pedo con ese tráfico? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con esa tráfica? ¿Qué pedo con ese tráfico es el que está pasando? Ahorita me dejo Ahorita no la estoy probandola Porque al reto se va a llegar Esperen me va a caer de esta manera Porque no se va a escuchar nada No se le estando como que dando Su vuelta Y mañana si ya Iré a calarla chido Pero me acordé que Walmart Tiene estacionamiento subterráneo Entonces Estaría buenísimo Entrar ahí Madre mía Vi mi vida frente a mis ojos Me freno muy de putazo O sea que pedo con ese brother Ahora aguanten para Me quito esto porque esta oscuro Y vamos a escuchar que tal suena el motor Acá Suena como Harley Suena poca madre Me gusta como pedorrea Esperen Es que Vamos a ver si quema llanta Ahorita que se siente que jala más A ver si Se quema Eh perro Me caí Si lo pegamos acá Pisamos freno Carajo No se puede He fallado amigos Hay que buscar como Tierrita por acá A ver Aquí esta la tierrita que buscamos Todavía no se prenderla Así como en el pedal Entonces La prendo así Ahí esta Ahí esta güey Que muy llanta La gente de allá me quedo yendo A ver vamos a Quitarlos y Va Ahí va Tarekipo Tarekipo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a editar este pedazo Y voy a ver que tal se ve Si no se escucha casi nada de lo que digo Pues ya bye Lo subo así como está Si se escucha Mañana es domingo Mañana salgo a grabar algo Con el escape así para que escuchen mejor como se va ¿Vale? Pues bueno amigos Eso es todo Es momento de irme a mi casita Y pues bueno amigos O nos vemos mañana o nos vemos después ¿Vale? ¡Adiós! ¡Suscríbete!